¿Qué es el EGS Live? Que esté enfocado 100% en la experiencia, en que la gente venga, disfrute, pase un gran fin de semana rodeado de videojuegos, dentro de un ambiente que está para adultos y para toda la familia. ¿Qué es el EGS Live? Entonces van a poder también pasársela muy bien, echar un drink en un ambiente de fiesta y probar también realidad virtual, además de otras tantas actividades que estaremos haciendo. ¿Qué es el EGS Live? Entonces van a poder observar la realidad virtual, vengan a conocer más, vengan a ver más juegos de esta nueva tendencia que está cambiando el mundo. ¿Qué es el EGS Live? Es un mundo lleno de videojuegos, donde tenemos muchísimas actividades para ver, no piensen que esto es una expo como Expo Zapatos, no quiero discriminar ningún tipo de expo, pero esto es un festival, esto es algo divertido, es que queremos que vengan a pasársela muy bien con la gente que quieren, con sus amigos, con sus comunidades, vengan a disfrutar de un evento lleno de experiencias. ¿Qué es el EGS Live? 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 Así es, el viernes 6 de octubre, solo para mayores de edad, por cuestiones que vamos a estar sirviendo alcohol, va a haber unos momentos de barra libre, y sábado y domingo se ha abierto para toda la familia, abrimos las puertas desde las 11 de la mañana, y pues bueno, se pueden venir todo el día, siempre va a haber diferentes actividades y van a poder ver muchísimas cosas. ¿Qué es el EGS Live? 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 ¿Qué es el EGS Live?